Hola amigas, esta constitución es una mierda y la podemos cambiar. Entre cuatro paredes y protegidos por las armas, redactaron la constitución de la República de Chile que nos rige hasta el día de hoy. Así nacieron los trucos de la actual constitución. Con la educación de todos los chilenos se pueden hacer negocios, comprar acciones, sociedades anónimas, inmobiliaria, los pobres con los pobres, los ricos con los ricos. Invoco a la ley orgánica constitucional de educación, a los quorums supramayoritarios y al sistema binominal. ¡Vamos! ¡Matricúlalo! ¡Ven con nosotros! ¡Mamá, matricúlalo! ¡Uf! Me dio sed. ¡Salud! Agua contaminada por relaves. Aquí tenemos el agua. El agua de Chile le pertenece a todos los chilenos. ¡Ah! Me gusta eso. Se pueden hacer muchas cosas. Agua, agua y meñal, agua con agua, sin gas. Claro. Agua de closet. Todo tipo de industria. Todo necesitado. Tones. Minería. Minería. Hidroeléctrica. Invocó al espíritu de la Constitución, artículo 19, número 24 y al Código de Agua para la privatización de las aguas. ¡Aleluya! 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 ¡Es nuestra! ¿Viste? Ahora todo el agua es mía. ¡Charam! ¡El agua es mía! ¡Mía, eh! ¡Mía, la hua! Nos cagó y nos hablamos ya, ¿no? Solo en el 2012, las AFP tuvieron utilidades por 582 millones de dólares. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Pensiones! ¡Pensiones! ¡Jóvenes productivos! ¡Sí! ¡Con platitas! ¡Jóvenes trabajando! ¿Cómo le sacamos la platita cuando hacemos? ¡Aleluya! ¡Le decimos que cuando sean viejos, se las vamos a revolver! Y por mientras, hacemos nuestros propios negocios. ¡Aleluya! Invoco el artículo 19, número 18 de la Constitución y a su quórum supramayoritario. ¡Sí! Para que no modifique el decreto ley 3500 que crea las AFP. Y cuando son viejos, les devolvemos poco. Pero menos que poco. No se preocupen por mí. Yo con un bono y un tecito, quedo listo. Mostremos que queremos participar en la creación de una nueva Constitución. Una Constitución que no tenga trucos. El 17 de noviembre, marca tu voto, marca AC. No tengas miedo. Marcar tu voto con las letras AC no lo anula. Es un voto válido. Infórmate como muchos otros países han cambiado su constitución con la participación ciudadana. Infórmate en los trucosdelaconstitución.cl No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Gracias por ver el video.